Tiene un cuate por ahí No, es por la fórmula Los morros de la fórmula Los pinches potes no se van ni a ver No te de miedo Como todos Carmen Carmen No No Es que yo quiero que te ayude Es culpa de mi guapo que nos vio en la pastorea Para que te vio en la pastorea Te llevo este chato Te llevo a ver con mi gente Te llevo a ver con mi gente Y había llegado un chico guapo Este güey Todos a dormir No No Pero no estaba dentro No 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 ¡Gracias!